El olor a tiza, las libretas a revisar y las notas del himno nacional son pequeños elementos que conforman el ADN de un buen educador. Todos recuerdan con cariño a aquellos que les enseñaron los primeros trazos, las primeras cuentas o los valores que enaltecen a un ser humano. El maestro deja una huella para la eternidad, nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. Tal es el caso del inolvidable Pablo Galván Vigo, hombre intachable que dedicó su existencia al enaltecimiento de la educación y a la formación de las nuevas generaciones en Cienfuegos, y catimonió ese barco del saber llamado guerrillero heroico por 42 años consecutivos. Resulta complicado cruzar las enormes puertas de la renombrada institución y no encontrarlo ahí, rodeado de papeles en la dirección, pese a que prefería el pizarrón por encima de todas las cosas. Duele no ver sus distintivas camisas de cuadros por los pasillos de la escuela, en un andar inquieto e interrumpido por algún estudiante, arréglase la boina. Resumir su obra en una palabra no es tarea fácil, pues se requiere encontrar una que englobe lo extraordinario de su persona. Bueno, para mí Galván yo lo puedo definir en una sola palabra, en la palabra ejemplo. Inolvidable. Honesto. Solidario. Él siempre tenía mucho empeño. Que fue muy generoso. Él siempre fue muy trabajador. Amigo, porque en él se podía confiar. Aquel muchacho que se lanzó a la noble labor de alfabetizar, se dio cuenta que su camino no llevaba a la medicina, sino a la pedagogía. Para Galván no valían las manecillas del reloj, ni los intereses personales, y mucho menos las excusas. Asaltaba las aulas en busca de deficiencias, escuchaba todo tipo de opiniones, y fomentaba los valores de grandes y pequeños. Pese a que imponía respeto entre los alumnos, disfrutaba de una fuerte carcajada o un momento de broma. Eso fue en el campamento Ismalillo, con un grupo de pioneros que estuvimos allá en una rotación pioneril. Y bueno, con esa seriedad los niños siempre lo han visto así. Y de pronto él dice, estábamos todos en el agua, en la playa, y tú vas a ver ahora, ya sé cómo vamos a asustar aquí. Oye, se me movió algo por aquí al lado, y es una aleta, ¡ay! ¡Tiburón! Y aquellos niños salieron del agua, que era una espuma, porque todo el mundo pensaba que sí, realmente era. Y eso era muerto de la risa después. Eso es algo increíble, los niños siempre lo veían en serio. Pero sí, él era una persona normal, una persona carismática. Y a ser tejera siriano, responsable de mantener el legado de Galván en guerrillero heroico, reconoce la tremenda responsabilidad y el compromiso tan grande para con la sociedad, y la memoria de ese hombre bonachón de espejuelos y mirada penetrante, a quien él recuerda como un padre. Pese a las vicisitudes y el dolor inminente por su ausencia física, su espíritu guerrillero permanecerá eternamente en los muros de concreto de la que siempre será su escuela. En los niños rebosantes de Algarabía, en cada clase o graduación, en la rosa naciente de sus propias manos, y en la historia de la educación en la Perla del Sur como maestro de maestros. Amor, honestidad, entrega y consagración. Mariam Castillo y Liana Gavilla, Noticiero.